No jugues al ciego, que aunque no sea tu hora, un día te tocará. Tú y tus amigos se juntan, muertos de risas se burlan, de todos los corazones que has robado, la última risa la tuvo esta aquí. ¿Qué te imaginaste mal pensado? ¿Qué quedaría con brazos cruzados? Pues mira, la paciencia se ha acabado. Dios aprieta pero no ahorca, jodiendo en contraste a tu loca, corrijo al que se equivoca, te apuesto que así te enamoras. Mi viejo, me dio un consejo, no busques al ciego, que aunque no sea tu hora, un día te tocará. Mi viejo, me dio un consejo, no busques al ciego, que aunque no sea tu hora, un día te tocará. Cuando tú ibas, yo venía, y ahora tú sufres, mala mía. Llevándote por lo que te excita, y así fallaste cada día. Te dejaste llenar de aire, por mamarte te aprecio y te aplauden. Tanta mierda y no valoraste, que bien la cagaste. Confundido y todo celoso, ha cambiado y ahora es curioso, si ando sola o si no respondo, me textea. Mi amor, te adoro. Mi viejo, me dio un consejo, no busques al ciego, que aunque no sea tu hora, un día te tocará. Mi viejo, me dio un consejo, no busques al ciego, que aunque no sea tu hora, un día te tocará. 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 Mucha gracia. Mucha gracia.